Como no soy blanca Pues yo soy más blanca, que tú lo sabes Bellas Yo soy más blanca Perdona, perdona, pero yo soy Cáster Pero espera, hay que buscar qué significa Cuentos para vomito La Rosalera Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy Está conmigo María Así que esto es un vídeo de las gendayers En medio de sueños Estábamos nosotras tan tranquilas viendo vídeos Que ya he publicado Y María me dijo, oye cuando quieras hacer un vídeo Así que quieras estar con otra persona Pues me lo dices que yo me apunto, ¿verdad María? Pues me lo dicen y me lo ha dicho En el momento ha sido como Hemos salido, hemos comprado Las maravillosas grafeas De sabores preciosos Buenísimos y sabores asquerosos Vamos a hacer una pequeña competición Lo va a titular de alguna manera que no sé cuál es Vamos a contar tres historias Por cada ronda Dos son mentiras Una es verdad Tenemos que adivinar Para este verdad Si no lo adivinamos Pues toca comer grajea Pueden ser buenas Pueden ser malas Who knows Ostia, hay muchísimas Pero le dices que no huele Huele, huele María ha dicho historias Pero yo tengo afirmaciones en algunos casos Que no es una historia Es cosas cortitas, conceptos Yo nunca Exactamente, cosas así Pues vamos a ellos Yo cuento Ah, qué asco Entonces yo como esto primero Sí Como eres la invitada Yo me lo he apuntado en un cuaderno A la vieja usanza Para eso soy informática Y yo en el móvil Para eso soy veterinaria Primero Nunca me he quemado Segundo Nunca me he roto nada Tercero Nunca me he subido a un escenario Ostia, espera Dos mentiras, una verdad Nunca me he quemado Nunca me he roto nada Uff A ver Yo creo Yo tiraría por la del escenario Que es la verdadera En plan Nunca te has subido a un escenario No puede ser Porque tú has hecho muchos eventos Y muchas cosas Tú eres muy espontánea Tú te subes Eres muy espontánea Ser un escenario Te subo A una espontánea Entonces Pero yo nunca me he roto nada O sea, es imposible Que nunca te hayas roto nada De hecho No, claro Estoy pensando en Paula Hola Paula Cuando me dijiste Que se creó el cristal No tiene nada que ver Lo de quemarse Sé que es mentira Pero Venga La verdadera es Ay, qué deliciosa estoy Yo Nunca Me he roto nada Tendríamos que poner Un Vale Me cago en Tendríamos que poner Un sonido de O Vale Yo nunca Me he roto nada Dios, luego me voy a dar Mucha vergüenza, Gena Rubita Rubi no sale Las mías son muy largas O sea, no muy largas Pero comparado con las tuyas Oh, qué buenas han sido Madre mía, casi la cago La primera Una vez Perdí un móvil Y a las dos semanas Que ya tenía el móvil nuevo Volví a perderlo Opción B En un campamento de estos de verano Decidí coger un extintor Y rociar la habitación Y la opción C Es De pequeña tuve dos periquitos Y tuve que darlos Porque mi madre tiene fobia a los periquitos ¿Cuál es la verdadera historia? No tengo ni puta idea O sea, ni puta idea Me va a tocar comer Queremos que comas Uy, no Qué guadrilla Gracias Yo diría que ¿Ya? ¿O dirme? Sí Vale ¿Cuál es la verdad? La verdadera es que Tuviste dos periquitos Y tuviste que regalarlo ¿En serio? Era la verdadera de este momento Sí Estaba esto Creo que me lo contaste, tío Yo también creo que te lo conté O sea, he dedicado Bendita memoria de fe Joder Come, come Esta Uf, qué mala pinta Espera, ninguna que se parezca Es blanca con pintita ¿Será esta? Sí No O esta Eso es amarillo No, amarilla hay una Vale, es la blanca Blanca hay una blanca perfecta ¿Esta? No, es esta Hay naranja, amarilla Blanquecina Esta es esta María va a degustar Un suculento Huevo podrido No lo huelas No lo huelas A mí me caso O Unas palomitas de mantequilla Esto no tiene pinta de palomitas De mantequilla A ver, échame la leche antes Por favor ¡Marea! Estoy yo más nerviosa que tú ¡Oh, tenía agua! Joder, tío Joder ¿Por qué he propuesto esto? Mastica Mastica más ¿Qué sientes? ¿Que ese super es que tenía que ser? Palomita o huevo podrido Así que tiene que ser una Palomita No me digas que te guste el huevo Esto no es palomita ¿Y qué es? No sé Pero está bueno ¿Qué sientes? Dinos algo No es una mala No lo sé Pero no es palomita de mantequilla Da igual Te ha salido bien O tengo un gusto asqueroso Equipo Rubito No me ataques Next Estamos listos Una vez salí corriendo en pijama y descalza de una casa por una araña Segundo Una vez me desperté sonámbula en casa de una amiga y le saqué todos los zapatos del armario Tercero Una vez me caí en la escalera de la universidad y se me levantó todo el vestido Tía No me jodas Ahora yo he sido más buena que tú Aunque no lo he hecho A ver La verdadera Es... No me acuerdo de la segunda Una vez salí corriendo en pijama y descalza de una casa por una araña Una vez me desperté sonámbula en casa de una amiga y le saqué todos los zapatos del armario Dios, es que eres capaz Una vez Una vez me caí en la escalera de la universidad y se me levantó todo el vestido Dios, estoy entre la 1 y la 2 La verdadera es la araña ¡Sí! Dios, sí, es mi... Voy a echar la lotería Oye, no tengo premio Vela conmigo No comes esto Ya está Ya está Opción número 1 De pequeña, con mi grupo de amigas Íbamos todos los días a salir de clase a un chino Y cada día... Cada... Le tocaba robar a una Robar una pegatina Una cosa chiquitita ¡Qué malota la madrileña! Opción número 2 Un día estaba viendo Lizzie McWire Lizzie McWire Todos sabemos cuál es Lizzie Y cuando Lizzie besó al chico Me puse a saltar Y en estas que me hizo el esguín Tercera opción En un botellón vino la policía Y yo le dije al policía que probase mi bebida Que no era nada malo Que era Coca-Cola Es que te veo capaz de las tres, tío Y yo he sido la mala Vale, aquí he sido un poco mala Yo diría que la verdadera es... La de los chinos Y el robot Yo, Juan ¿La elegí o no? ¿La del policía? La del policía y la Coca-Cola Flipa La chavada Yo era muy inocente Yo le dije Prueba, prueba De verdad que no tiene nada Naranjita Palomitas Pero de caramelo O queso Ay, queso Moldi Bueno, no sé Sí, yo creo que va a ser queso podrido Vale, queso podrido Ponte esto, Tiquita Mastica 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 Mi primer piercing fue a los 16 Segunda Mi primer tatuaje fue a los 20 Venga, ya vete a cagar Tercera Mi primer tinte fue a los 20 Venga Mi primera palabra fue... Mi primer tinte a los 12, has dicho? Sí Mechita y demás, a ver Mi primer piercing ha quedado... A los 16 Tatuaje a los 20 Creo que la verdadera, Dios Si hago pleno me tengo que llevar algo ¿No? Te invito a cena La verdadera es el piercing ¡Dios! Si te he dicho hoy que soy alérgica, ¿cómo has sabido? Pero es que cuando me lo has dicho, has dicho el primer tatuaje Te has guiado en esa, ¿entiendes? Ah, porque he dicho el tatuaje antes Cuando me lo estaba bien no te has guiado y he dicho Porque el tatuaje era... Podría haber sido te has guiado para mal En plan era falsa, pero... Venga Joder, te estoy diciendo Porque siempre que hago un tatuaje con gente Siempre pierdo yo De pequeña vendí un dibujo a una mujer Diciéndole que el dinero iba para los más necesitados No, tío Ve En una cita con un chavalín Estaba tan, tan nerviosa Que acabé vomitando Opción C Me fui con una amiga a hacer puente Le dije que me iba a tirar Estaba con ella a tope Pero que se tirase ella primero Y no me tire Que zobra en dos de ellas Pues yo digo Que la verdadera Dios mío, que clara no tiene Es la de que vomitaste con el chico ¡No! Joder, soy súper convincente, tío Me tengo que dedicar a algo de esto Algo de mentira La verdadera es... Espérate, no me acuerdo cuál esté leído La del puente y tampoco La otra ¿La del dibujo? Sí Que zobra Ah, tío Me siento fatal Lo siento, señora No era... El dinero era para mí Pero a ver Eran un par de pesetillas O sea ¿Y por qué yo soy tan transparente? Cógete un vómito He cogido esto ¡Oh, vale! Pudín de chocolate Que ya me ha dicho Que no le haría ninguna gracia O comida para perros Igual te gusta la comida para perros Es tu pudín Joder Esto no está teniendo ninguna emoción Luego vamos a hacer una ronda De comer... Solo tú, ¿vale? Ok ¿Cómo vas ganando tanto Te puedo hacer yo a ti 5 y tú a mi 4? No Nunca he fumado Nunca me he emborrachado Y nunca he probado la María A ver Descartaría nunca me he emborrachado Se me ha quedado pudín La muela ¡Ah! ¡Mardita cea! A una pregunta de una cena Tan cerca y tan lejos ¡Oh, Dios mío! Yo diría que la verdadera es Que Sin presión Que nunca Has Fumado ¡Bueno! Nunca me he emborrachado Broma O sea, la primera que he dicho Esta es mentira Esto es mentira No He bebido alcohol Pero nunca me he emborrachado Dentro gas No Venga ¡Oh! Dios, me va a tocar la mala Pues es mala Amarilla con pintitas Huevo podrido o palomitas De mantequilla, tío Te tendría que haber tocado otra distinta Que esa me ha tocado Bueno, no sabemos si me ha tocado a mí No seas mala ¡Ay, Dios! Huevo podrido, no No estoy preparada Va No me está sabiendo de nada Eres una insensible Huevo podrido ¿O qué? ¿No son palomitas? De mantequilla Me tengo que regodear Que era la última No se quita, no se quita esto Pues entonces a mí no me ha tocado ninguna mala Ah, no, es verdad Sí Una vez cupí Pues a mí no me ha sabido tonto Opción A De pequeña le tiré una piedra a un chico Que se metía conmigo En el colegio Opción B Me intentaron atacar Y me quedé hablando con la atacadora Hasta que pude salir corriendo Y opción C Una vez estornudé Salió contenido Me lo guardé en la mano Hasta que la persona con la que estaba Se fue Y me pude ir a limpiar No te conozco en absoluto, eh ¿Por qué lo tienes preparado? ¿Por qué crees que voy a fallar? Por mala Vas a aceptar, joder Le tiraste a piedra a un niño La verdad, espérate La atacadora La atacadora Creo que eso me lo has contado Sí Pero es que lo de que te escapaste Eso no me acuerdo O sea, yo Me quedé hablando con ella Las piernas no me reaccionaban No podía correr Y al final ya cuando Sali corriendo Ay, ¿por qué no pienso que tuvieras un poco más ajetreada? No, esta la he cogido ya No No, no, no Creo que eso es vomito A ver A ver Efectivamente Enseñalo Tiene que ser Un vomito ¿Y qué es la verdad? Oh, oh Bitch Bitch Me lo meto Oh, Dios Ni se la ha pensado Vaya Está tan mala Pero es que tú las muerdes mucho más que yo Yo las tengo bien telas ¿Qué tal? He fallado todas Está bien regalada Ya Sí, pero es que no me ha dado demasiado tiempo En cuanto te he hecho Tú te tienes que llevar otro este Te tienes que llevar otro este Has fallado todas Es verdad Piense en la última que a lo mejor me has contado Ya, pero ahora tengo que pensar dos mentiras Pues pides a dos mentiras Si eres una mentirosa nata Ok Quinta y última Una vez vomité Mientras me enrollaba con un tío Una vez me distraje con el móvil en el coche de camino a trabajo Y le di al delante Y por último Una vez me fui con mis amigas No Se me tira el móvil Puto Rubi Una vez me fui con mis amigas a Sanlúcar Y al llegar recordé que me había olvidado la llave Sanlúcar que piso de mi padre Ah, vale Vale Ahora entiendo A ver Voy a descartarla del coche Aunque Has tenido varios accidentes Who knows La verdadera es La bonitona No La tenía en cabeza a mí O sea, mi memoria de pez Se me olvidaron las llaves del piso Ay, es verdad Joder Además, tío Nunca Estaba pensando en una borrachera Y me acabas Me cago en la puta Venga, te dejo que cojas el color No me acuerdo cuál es Por eso Pero una que no haya salido Esta Es la negra Por galleta Regaliz O spray Spray de pimienta Spray de pimienta Spray No, spray de pimienta Y era pimienta ¿Por qué tarda tanto? Ay, se me quedó pegada la muela Tío Echa, echa Merda Ya, ya, ya Pica Se te sube a la nariz Y yo le quito la pimienta Al salchicho O sea que Lo había pasado muy mal Pues claro, pasa lo que pasa Are you ready? Yeah Espera 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 Que no he elegido el orden Vamos a ver si haces pleno Opción A Una vez Se nos murió un perrito En quirófano Opción B Subió un hombre ensangrentado Al autobús Opción C Pille a mis padres Pum pum Si me lo has contado no me acuerdo Vale, estupendo Pleno, pleno, pleno Es que seguro que va a ser La otra sobre la que estoy dudando Obviamente Es que La verdadera es Que se ha montado una un ensangrentado en el auto Sí Toma Joder Pues ya hemos terminado Tú has tenido dos malos Yo he tenido dos malos Sí, pero tú has fallado cuatro Que muchísimas gracias por estar aquí en mi canal Gracias señora Encantada Vosotros pues que nos vemos la semana que viene En el próximo vídeo Que muchísimas gracias por estar ahí Que comentéis lo que queráis Y... Y soy rusa Eso, adiós 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 Número Gracias.